Y al menos de aquí, al menos de aquí, al menos de aquí en el país, no quiero llamar, entonces te preocupes, porque soy yo, y las diablas, una invitada, y todos, para poder cortar, y no recorres. Y al que da esta grande debajo, porque para él se piensa que no se llama, y si me falta un tiro de los pericos, te acabaste a estudiar, porque eres tinto, te va a hacer que ya no las hagas, te descone la vaca y a la hacer la mani, y recibe la marida, para ni mancar un nervioso, te acabaste las veces que te la ves, te acabaste a estudiar el de acá, y a la mani, a la mani, a la mani, a la mani. ¡No la feta! 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 ¡Nos la feta! ¡No la feta! ¡No la feta! Y si no reales mis sueños por mí, este de yo me toque, y no ahora me durmi, mas me ahorra, y no cante, para que mi mundo caiga por ti. Y ahora, para que me pique a mí a paz y a mi amén. ¡La gloria! ¡Tú me mataron al favor! ¡Me mataron el balcón! ¡Me mataron el balcón! ¡Una entrada es la verdad de Jesús! ¡Gracias! 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 algros y le jesús, que me atrevió aquí la gaza a la mosquilla mi esposa a la mosquilla de la mosquilla la súa milita y la fóa K-K-K-K-K-K-K-K-K-K a la mosquilla mi esposa a la mosquilla mi esposa a la mosquilla mi esposa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!